¿Toma? ¿Ah? Yo ando ahi, pero ahorita voy para allá estaba actualizando la transmisión F**k, van a ser famosos F**k Tu co de chipotle Tu co de chipotle Va a salir a Alan mascando como loco Tu co de chipotle Tu co de chipotle Si ¿Y cu? ¿Y cu? ¿Cristián? ¿Ya viste a Ronaldo de la Champions, Gustavo? ¿Cristián? ¿Ya viste a Ronaldo de la Champions, Gustavo? ¿Ya viste a Ronaldo de la Champions, Gustavo? ¿Cristián? ¿Para qué onda? ¡Cresceré horas, bueno! ¿Irda a mi como tiene internet? Y yo me salgo a grabar vivo ¿Están grabando vivo dude? ¿ October? ¿Está vivo? Ah un ronaldo no caería mal fom shh De nuevo está vivo donde Es lo que me dice a mi Y todos los jugadores de la Champions salieron hoy Eh, apurate en bebo Ya voy, perma Joder en uno, a ver si quieres No, bebé Es que vale una marcha, voy a cargar No, bebé Es que vale una marcha Ya me voy a cargar, ya Oye No Que ahí lo publique, man Ponga vivo, pe ¿A dónde, tú? En Facebook más ahí, tira el enlace a Youtube No me espera a César Oh, ya lo tiramos No Tirate el negro Oh, ya No 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 Ya fueron No 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 sepan los alidos, vámonos Estos tipos jugaron todos los jugadores por aquí Ah pues vámonos, vámonos Tuyo Mira la mierda, es el mundo que toca No es que si mejor lo puedo hacer otra Los dribbling, tengo y face, no le he tocado el shuri Hay peligro en el paseo Esta es la cuestión Y te agarras las 4 estrellas ya Pero el mío tiene la mierda todavía Beto Si, no, 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 no Pero me das ganas de quitarle mis hijos atrasados Toda la gran puta Y esto Miren en vez de ¿Cuánto? Y eso no se puede hacer árbitro Oye, vó Me odio Castillo, vó en Portugal ¿Quién? Me odio en el mismo equipo de Jonathan Rubio, vó en el Tondela Castillo, es el que metió dos goles al Zapaolo, vó Mmm... Rubilio Tata peda man, yo estaba en mi club y me he dado cuenta Rubilio La Varena Castillo Es bueno La cague, vos quise dejarla de domo Pero no me jale Puta Los han popera, quise Que los han vivido Uy, vos que he tapado Taflo Es que fija tapada eso te va a dar Demasiado Mira a S.O.R. Campbell Valo allí, valo Mira a quien va a hacer el tiro libre Dele que ya estaría bajando mierda Es que que asurdo para este mágico Es que que asurdo para este mágico Es que que asurdo para este mágico Dame que el tío se fue tapándolo a la basura Mejor Igual es líder Que corre de diablo Juegas a mierda Juegas a mierda Es el animal del jugador que anda en bost La 2 8 Juegas a mierda tied Trifando Ves Que te caí de mismo 28 Dev Se Te los han regalado Lleva como veis, si 5 asiste a ella tambien Es que no hay yo que no me he defendido Si, mira, si esta abajo, 3 hordas y la caja Cataflo Coma mierda Cataflo, en medio Si, después de mirar almas Cataflo En la baja estaba solito Mala miel Cuidadito Me metis con mierda a buscarlo Mira, mira como se cae Hasta lo sentaron ¿Dónde me lo sentire aquí? Una pelota regalada Vamo a ir Vamo a ir Vamo a ir No la tiro No la tiro No la tiro No la tiro Que cagada man Que quiero que termine el primer tiempo Para pegar una mordida de la comida Rjo 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 Vamos a tapalo, tapalo, tapalo Tapalo, 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 tapalo Tapalo, 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 tapalo Meio, meio, medio, medio ¡Mai dezayla! un asesino gada ¿ jugan해�untario? essas tiras no 같이 gada Este es igual si es 4 a 0, muétero Puro, eh. Hijo puta. No me dejas con mierda. Megros pisados. Animal más 4 a 0, es que ala, hombre. Ya, pene de la pia, que guste con ese rebote. Mire, pues, en medio, en medio, en medio. Puta, que está floo. Mmm, mira a ver, eh. A ver. No. Mierda. What? Puta. Rico la presión. Delta Fajo. Sí, señor. Bien, bien, bien. Vamos, vamos. Oye. Joder. Ey, deportero ya lleva dos tampadas de monta, esta perro. Ojalá la estoy tirando como pastelito, Catochi. Más es que pillarte esta empada de hecho, el puto. A mi mano, con el penteo. A ver, es guanquea aquí, me arrastra. Es el paso. Es el tapo. No lo puedo mirar a guardar aquí, no me parezca el brazo. No lo puedo mirar a carmen las manos. Ya vengo. Ya vengo. Ya vengo. Ay, co puta, mi amor. No lo puedo mirar. Es que pensé que tú no me quedabas muerto. Me retraso ni a ese tiro. Excuse me, no lo pefrí. Yo f*** yo. Qué bien aún, qué putas haces. Vamos haciendo trabajo. Vestiendo una ref. Refuas, que armado, carmen. Es un cagón, te lo pones todo aquí. Arrere. Besos que voy a la barra. Me mataré en un f enquanto revole. Es una barra policía. No, me mataré. Ah, la barra policía, no te lo pones. No te lo pones, muchas veces en un Haus, me va a hacer una mierda es de un rato de mierda es de una mierda yo con el portero quiero jugar a ver si te llega alli alli hijo de puta negro bombado que andate metido rico malo nada de hito te pillas eso yo te voy a sacar la mierda miro y hasta aflo de calle Me como el micrófono Chale, me quedo dentro al galilio Oh sh** Rrrr 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 Está fluido Eh Está fluido Uhhh, a usted parece que iba a ser Rrrr Ahí van los pelos en la área Ahí van los pelos en la área Uhhh Uhhh Puta de nada que la marina está ahí Puta la jala Puta la mala mía Ya, ya, ya Vamo No, está adelantado Si, bueno Puta, y aún así Este le iba a atapar y que pedos ahí Con el protero Matas a la f*** Jaladlo como Para luchar libre Y yo, le voy a echar cuerpo Yo sé que me equivoqué, muchachos Yo sé que me equivoqué, lo he visto No, yo pensé que él le había dado pal mío Qué rico driblea ese diablo Jajaja Jajaja Cuadrado Cuadrado Un saludo ¿Para qué se lo haces? Tata Flow Estuvo miedo ¿De qué anda bien? ¿De quién va a verlo? ¿Y por qué la matas a él? ¿Qué onda ahí J? ¿Qué onda ahí? ¿Qué onda ahí? ¿Qué onda ahí J? ¿Qué onda ahí J? ¿Qué onda ahí J? Están saltando el respeto de todo el mundo Solo remontar puede vender Joder Dataflo Mira Andy más Mira Andy más los goles que he echado Mirada Joder Dataflo Mira me viento para de otro lado Joder Por lo menos ya está tremendo A definir Ya no le doy paja Puta pero ahora se te está yendo la técnica boji Que pedo No le doy nada Mira que pija regalo Mira que pija regalo Preventas a miel Mira que cerotazo Que manera de perder el valor Que pija Bule Mira Miqueo que puta Que pedo Que pedo Que pedo Que pedo Que pedo Te falta de alfacete Hijo de puta te dejaron conmigo Ya no me sale nada Es que anda a sueño mal No No Mira quien llego El mero El mero Mi mal ring Palo Palo Medio Joder Mira Que anda cansado Que anda cansado Mami Mira de este bebé Venga el arco del chacho Joder Joder Que no salte su puta A ver como llego Che Ssás No 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 Es que uno de este catrachito nomas pone mi joder en medio Si estos muchachos lleguen allí, hoy vamos a traer Fernando que ganar Hubiera sido mejor, tratando de verlo en medio Dale a correr, dale a correr Dale a correr, dale a correr Dale a correr, dale a correr El siguiente capítulo de esta película es el sexo que debe de dar Que es tilerio, pues, no ha estado allí No hay miedo, si te lo pierdan No hay miedo No hay miedo ¡Vean cáñol! ¡Vean cáñol! ¡Que самое de esas putas! ¡Mierda! ¡Mira el juro, que falta respeto! Uy, ya le habia tocado a 0 Quitate hijo de puta, nano Sigalo perro, sigalo, sigalo, sigalo Cuidado no miras el mio que va todo a P Da和r Da e Mares, apenas se nos podemos escuchar el momento que esta lindo, entre partidas definitivamente el mejor del encuentro, vayatriste Lindo, 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 espectaculo, yo creo que así el fútbol siempre gana Ahí tiene la pronta, también, ya puede ser una buena, ahí le llega el apoyo Da e Esta flujo, esta flujo, esta flujo Que animal es el rey Yo me voy a salir Vos y yo estamos igual Es que por lo mismo, pero prefiero Me voy a aprender asi, es aquel que yo le voy a agarrar Quiero asegurarla bien Porque no hay medios que las hacen Estos más Yo quiero ponerlas a la esquina Ya le voy a encontrar Ya le voy a agarrar Que mataron ahi Es como un pedo Que iba con el chiquitin ahi Mátalo, mátalo Esta flujo Esta flujo medio 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 Mira que tranchito Me he bajado Ahi esta ve, ahi esta ve Míreme, míreme, míreme Míreme, míreme Ahi que pedo ahi No quiero entrar en Waco Es que hoy no voy a echar gol No Ey que pedo, yo no quiero entrar en Waco Curate César Que bello No terminamos Metete ahí Míreme Míreme Y miren, ve En plata Ve division 7 Y C� Más que en tú Yo dormí Ehh Eh, que tranchito Meinas Eh, que tranchitos Esto es todo en cámara Eh, wey, cuánto tiene que decir el tuyo No, pero también No hay nada, wey No hay nada 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 Tiene 87 Finishing el mio, wey El tuyo También Por allá anda Mi Evo va con todo, wey Gole y asistencia Deca de parejo 35-36 Una roja 5-1 match Yo procuro yo 25 partido 35-25 25 Hago lo vuelvo Isis Es que hoy está cancionando, tu diablo gritando Que las falgo les emparece de moda Hmm Hmm ¡Potos de bello! ¡Sex! ¡Ahorita que no traigan los cabronazos! ¡Ahorita que no traigan los cabronazos! No quieren vendirlos más Es porque nadie le pudo uno a los karekoros Ese karekoros ¡Animales! ¡Ahorita que no traigan los cabronazos! ¡Ahorita que me pare que me iré! ¡Oh! Enorme notre近 motiu Enorme notre campgén Enorme notre campagne vamos a poner un mar famoso caro nos van a dejar los... los cucarachosos eh mire quien entró ahí una bestia y el G hasta lo que llegó G que te de la confianza y el baby de Ronaldinho anda el de... el de... esta fue el software ya se atrasa uff no hay que ir a control ahí esta el regate no al modo hay de ahí voy a tiro es que gato fue un gato demasiado a 0 jajajaja Que dotario Ahí está ella. ¿Qué supita? Qué justa es el pegue Dili~~~ ¡Joder! Sáquese la verga, pleno Es el video de los monos que me hizo reir De los monos que está jugando con los tigres ¿Lo viste Boalo? Boalo, estoy probando este tío El del pato ese que dijiste que te gusta como habla Es que me da risa como la de Wato Que la cagada de la risa Es de los videos de Jero Pajal Ahí está Que está Flow Mano, es pelas Ahí está Ahí está Ahí está la mochila, la confianza Ahí está Pero es que va a confiar No hay confianza Maja, la quitaron Jajajaja 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 ¿Cuándo hicieron parte? ¿Hoy no? ¿Mañana? ¿Cuándo va a ser? Voy... Parche, ya. Un segundo. Lo hicieron, por aquí estamos con todo. Por eso que no ando haciendo nada, con todo. Mira, el último le dio calambre. Le dio calambre. ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? ¿Estás tan malo? Si le están pegando. Ya no andan en nada, también. Viera yo lo que andaba haciendo ahí chulada. Mira al chapo. ¿Ya está? Tranquilo. Mirada, bruto. No, ¿no? Un matto, relato. ¿Sí? Pero, ¿no? ¿Lo haces? No, no. ¿No? ¿Las funcionó? ¿Qué? ¿Aaras? Jajajajajaj BOLER TRIBLE Jajajajaj Jajajaj LATAM FROM THE TOWN Sigue ganando este reino con la pelota Medio y medio RRIQUEM Jajajajaj Oh my god Jajajajajaj Jajajaj No vas atrás melodía Jajajajaj Putillo donde ando Alli vara entran Jajajaj Jajajaj Jajajajaj Jajajajaj DONGONGIELO tiene los botones del control jajaja cuadrado el dribbling para arriba, para abajo y para los dos lados no necesito el otro yo si yo le ocupo el de los deportes y yo le voy a jugar y para eso damos esto buta mmmm me chocan cuantos otra norwich es la de la aria ok puti 2.4 llevo de de aria y tu tambien Llegué a casi 1 del partido pasado 1 3 niveles 3 niveles 1 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 9 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 14 15 15 14 15 15 15 15 16 16 19 19 20 20 20 Esta fruta, esta fruta, esta fruta, esta fruta Estaba haciendo un bombardo A ver, ahorita no podemos poner el nombre A Sterling Que a mi le pasa con Sterling Nos ponemos en algo Ya encendió el partido Viene, le va a tu arco Nadie se cayó a Semon Ah pues Aldiño ascendente Que guasa vos Gran patada al aire que suelta Mira este Taflo Ya no lo pueden Este vato interpretandolo para el otro equipo Tu abierto la voz de rodillas Aquí Que ahora esta la clavícula Que ahora esta la clavícula Todos los Cristianes Corre animal Duro Bello Curate L1 R1 Buena Tira al alfa Todo Mira Ya Dejo 10 tirados ya en la cancha Ahí esta Ya el tambien estoy tirado Por tiza por tiza por tiza Ahí esta Es que el tío duro ha pasado Ya el tambien Por tiza por tiza por hay pelea en el paseo ojo este pendejo que esta haciendo vamo, vamo intersección de la mierda puta que rojo, no me quiero dar vueltas para no perder tiempo y este pendejo da vueltas puto el jugador se llevó el control mira no, cuando hay el pase lejale el regate cuadrado y no te arrabando lejale si no es que madre puta lo hijo de puta solo diablo que rica barrida te matemos te cago la es que esta mierda cuando nos manda a currar ya tienes a maría inacordado agarrala agarrala tranquilo, tranquilo tranquilo ya me voy a hacer un gol estilo chicharito o dándome la tapa yo mismo cuidado que pueden terminar el gol se activa sola o tu palma pasa ahí está buscando el control de aquí cristian que bello nos vemos que apete de mas cagado ese vale veinte por que la tiran asi man no 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 todo dormido todo ya no 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 eso es que por eso bueno vamos que hasta por eso la que haga que vamos Yo vi todo eso, verga papá Se viene, se viene, se viene Hasta Tavlo que suba Pero este pendejo no es la pura, la basura Y este voto está solo, vale Wasting time Por que no me agarrar así por la puta? No se, no se, no se En suna Bro, un coque Caprichito,can a big coque Caprichito You want a big coque Capiche Con Pisa les dieron La ruiga Y estos pendejos no se conocen entre ellos mismos Están perdiendo tiempo Miran los maridos Son ricos Los maridos Últimas jugadas, mi madre mía Corre Aestaflo Ahí le va Y pa' acá, paro No me dais No me dais, yo creí que iban a seguir No me tomé esta mina Es más, le hizo cocina Te dejé el cabrón agitado Ya, ya Friado Friado Ya se va a puta ni tartas de frijoles Lo que sea, comer lo que sea No te come un besito Vámonos, vámonos No te come carrones ¡Taflo, Taflo! Y a la izquierda, bro Ya aquí vamos todos Por eso Ahí vamos todos ¿A dónde le van a dar entonces? No, ya le pego, bro Demale el último ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Dalaz, man! ¡Dalaz, man! Ya me cae despertado de las 4, viejo ¡Joder, man! ¡Joder, man! Y vos, que traes, ¿Dalaz, man? ¡Dalaz, man! ¡Dalaz, man! ¿Qué puta tienes? El último ¡El Az, man! ¡Qué puta, chaval! Cuidado ¡Puyú, pico, puto! Pues yo, pico puto, tío este chavo, cambio No, pero vele, te dole, te dole, no te dole, por lo menos aquí es esta mierda ¡A 5 points, per... ¿Qué peda daño? Le damos dos... Yo y... el... el... Quiero ver en el azul, le pedí, tu es loco ¿Qué está, bebé? ¿Qué es uno jarraco? ¿Qué es el púmulo? ¿Qué es el púmulo? Dale, 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 dale Imagino que se rula en mente Lo llevo Se está cagando ¿Qué está? ¡Mierda! ¿Qué está me�... ¿QUÉ especial si no van de detrás? ¡Hala, ven marzana! jajajaja dentro de hilo me ve el culo pedole bardo espere me voy a cerrar la aplicacion me metes rogui mon vos a ver pa ya la javi te muestras si antes de cuando se muera con putas a cerrar la aplicacion vos ya esta yendo no me acuerdo